La voluptuosa Sabrina Sabrok presumió los resultados de su nueva cirugía en las redes sociales con un vídeo que rápidamente alcanzó más de 30.000 reproducciones. Y es que la famosa youtuber y también actriz está empeñada en el lograr el récord de tener el trasero más grande del mundo y con la nueva cirugía a la que se sometió lo quiere dejar bien en claro. Según diversos medios de comunicación, Sabrok ya cumplió su cometido y se ha convertido en la mujer con el trasero más grande sobre la face la tierra y así lo presumió en Instagram. Me siento muy bien con las cirugías y quiero romper, primero, el récord en México de los glúteos con prótesis más grandes, para después lograr el título de las nalgas más grandes del mundo, declaró la Argentina meses atrás antes de someterse a una primer cirugía de implantes de nalgas. Por su fuera poco, en diciembre pasado entró a cirugía de nuevo para romper el récord que ella misma había impuesto y se puso 500 gramos de silicón en cada pompa. No obstante, buscará implantarse 850 gramos en cada glúteo, que es lo máximo que se puede poner. La cita de Sabrina Sabrok con el bisturí se convirtió en la número 53 en su cuenta. Los glúteos fueron diseñados especialmente para ella, pesan alrededor de 2 kilos cada uno lo que quiere decir que carga en su retaguardia casi los 4 kilos. En el vídeo que la modelo colgó en redes sociales se le puede ver golpeando y sacudiendo sus pompas dejando en claro lo contenta que está con su nueva transformación. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.